hola qué tal muy buenos días grupo y ahora sí que suscriptores en general vamos a trabajar con esta cachorra sus perros ya tienen vamos a cumplir un mes esta semana vamos a cumplir cuatro semanas de trabajo y les voy a mostrar qué es lo que sigue del trabajo que ustedes están haciendo ya el perro pues lo que hace es y algunos hacen posición base o intenten hacer esta posición base qué es lo que seguiría esta cachorrita le dimos un mes de trabajo avanzó muy rápido es una de las perritas que trabajó y avanza muy rápido que es lo que sigue para que no se estanque en lo que tienen hasta ahorita lo que sigue es que el perro ponga atención arriba que esté esté viendo hacia arriba lo más que puedan y después girar ya con la mano aquí arriba los que puedan ir haciendo esto esta estaría genial y lo que sigue después de esto es quitar la tablita la tablita sólo fue una referencia para el perro es en el nivel que está esta cachorrita es el nivel que sigue después de lo que estamos haciendo se pierde si se dan cuenta ella se pierde porque no tienen la referencia de la tablita y busca la manera es lo que seguiría con el trabajo que estamos haciendo también lo que pueden hacer que de aquí la empujen hacia atrás y que entre en medio de las piernas y de aquí empujarla es en la nariz empujarla tal cual cierran las piernas y de nuevo aquí pueden ir así está haciendo ese trabajo de aquí empujarla para el lado este para que se ponga en esta posición esta posición nos va a servir para manejo protección al manejador poco a poquito la vamos a ir viendo y si pueden empezar a caminar para atrás sería genial aquí con la orden de adiós 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 y caminar para atrás eso sería genial esto es lo que seguiría primero las las posiciones esto es lo que seguiría con sus perros